Bienvenidos a la lección número 1, gobierno eficaz y gobernabilidad. ¿Qué es un gobierno eficaz? En este primer módulo abordaremos conceptos básicos tales como, ¿Qué es gobernabilidad y gobierno eficaz? Además, conoceremos cuáles son las características de este último. A partir de ello abordaremos otros tipos de gobiernos, como lo son gobierno abierto y gobierno electrónico. Asimismo, alineándonos a la necesidad actual de transformación digital, abordaremos este tema y cómo se evidencia en el Perú. También abordaremos las deficiencias que se han ido visualizando en los servicios públicos brindados por el Estado y cómo se pueden evaluar sus componentes para revertir esta percepción negativa. Para complementar toda la información, abordaremos la temática de las políticas públicas, como producto de los procesos de toma de decisiones del Estado, que tiene como finalidad resolver un determinado problema público y cómo se gestionan teniendo como filtro el territorio. Después aplicaremos todo lo aprendido y lo relacionaremos con las instituciones y escuelas de educación superior. Por último, resaltaremos la participación ciudadana como el derecho a participar en los asuntos públicos del Estado.